En Florida, la policía de Fort Lauderdale divulgó nuevas imágenes del tiroteo ocurrido en un hotel que dejó un sospechoso muerto y varios oficiales heridos. El incidente que ha capturado la atención pública tuvo lugar el 21 de marzo. Los oficiales respondieron a una llamada de emergencia de un hombre que informaba haber perpetrado un homicidio en la habitación. El sospechoso identificado como Carl Tundinsky afirmaba que su esposa había sido agredida sexualmente y amenazaba con atacar a cualquiera que se acercara a la habitación. Gracias.